Estaban en el ascensor y el ascensor se paró. ¿Qué ascensor? Que subieron el espíritu. Sube al cielo y un ascensor. Sube al cielo y un ascensor y el ascensor se paró. Y al pararse, aunque fuese un espíritu, se estaba preguntando a él qué pasó aquí. Y así al pararse, después resulta que lo resuelve alguien con otro tensor.